Hay que tener en cuenta que mantenerse en la LCS es complicado Los 10 mejores equipos del continente También es verdad que ojalá en el split que viene Tengamos un español más Y dale con uno, dos, dos españoles más ¿Te imaginas una LCS de verano Con tanto Giants como Origen? ¿Por qué no? Sería interesante, cuanto menos Sí, y la verdad es que nosotros teníamos el acuerdo Hacer un poquito partido cuando juegan entre ellos Bueno, ya cada uno tendrá sus favoritos, pero Ojalá, no fueron que raro Esta música como nos gusta Nostálgica Fase de Pixivans, Rocad que lo tiene claro Werly, you can't play Jax Aquí tenemos muchas opciones también de ver Fizz top, porque como comentaba antes Yo me enteré de ese Fizz Bueno, me enteré, empecé a tenerlo en cuenta Para prepararme el casteo de hoy Cuando Werly puso por Twitter que lo estaba jugando Y cómo lo había jugado, pero le spameó la tira La tira de veces, aquí tenemos Teníamos a Nukduke y a Pepinero Ari que se la quitan a Pepi Vamos a ver por dónde sigue Giants Aquí tenemos a los Supers, tanto Vander como Rydel También conocido como Rydel Pero Quentin, ya te digo, a ver qué sacan en Giants A Zir, se lo quitan a Nukduke Mucho, mucho binlaner baneado Tres de Rydel fuera Muy estándares se van contra el Supers Y ahí tenemos a los entrenadores Lozark hablando muchísimo con sus jugadores Se tapa la boca, qué importante Bueno, yo creo que la gente no se va a poner Es lo que te iba a decir Cuando es inglés, pues aún con el español Ya es más complicado En fin, ahí tenemos el último Van, adiós Parece que tiene unas maracas, eh Pepinero y las maracas ¿Qué pasa, Quentin? ¿Qué pasa? La cucaracha La cucaracha Sería, sería bastante Bofón, lo tiene claro en rocas Primer pick para Overpau El gran NAR Y el van de Giants Reksaid El gran NAR Frederick que debería elegir Jarvan ¿Con qué? Xerath Oh, Xerath para Pepinero Ahí está, Xerath, Xerath, Jarvan Tenía muy claro Picks muy fuertes Tanto para Frederick como para Pepinero En fin Destrozaba en el torneo de expansión Con ese Xerath Forzando múltiples baneos Aquí vuelve al personaje Pero claro Fíjate con qué se está haciendo Roccat De momento todo Todo picks de primerísimo nivel También es el caso de Giants 6-9 por cierto Jarvan en lo que va de En lo que va de split Esa ániga va a caer a manos De Van der Woolite Con Graves Opinero que ya nos enseña Ese fantasmal Rey del que va a jugar Leona Composición también Muy muy fuerte La de Giants Una Lissandra me gustaría Tantas veces Si tiras un buen cataclismo Dar las cargas Con la ulti de Xerath Es muy sencillo Y aquí Lo normal sería Que Adri picara de carry Le dejara a Werly Para el último pick Sivir, por favor Ambos lo saben En realidad Una Sivir y una Lissandra Me encantaría verlas Completando el equipo Pero Sivir Que no la hemos visto hoy Yo creo que va a ser el pick Pero insisto Podría ser Me gustaría ver una Lissandra Hay una cosa que estáis comentando En el chat Que es lo que dice La camiseta Y hayas cuando juntas los nombres Lo que dice es Orgullo Pride Está claro que hay que mezclar Las letras De la manera que nos interesa Pero Queda una convención Bastante maja Está bien encontrado Está bien pensado Eso sí señor Y ahí tenemos al final Corki para Adri Cuidado Casaín un personaje Que ha estado muy baneado De las últimas semanas En esta Creo que no tanto Keireth Larum No tenemos Lissandra De momento Pero puede que sea el último pick Werling no va a poder disfrutar Jax Esta semana tampoco Y yo creo que es que es el Digamos que Cada vez que ya hayan Se ha llegado a la LCS Ha tenido Sí Ha tenido su momento con Ford Otra Nidalee jungla Mira 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 Y a ver que es lo que elige Tercerna parte del día de hoy Que vamos a tener A esa Nidalee en la jungla A manos de Jankos En este caso También Casaín Pick fortísimo No lo baneaba Ni lo piqueaba Hasta ahora Ninguno de los dos equipos Pero a manos de Nukduk Nos falta el pick Para Werling A ver si se atreve a Werling Con una Kennen Como hacía Un Con un Kennen Como hacía me parece Freddy Freddy Cierto Aquí Yo francamente Encasquetado en rectón Hombre pues no lo juega mal Ahí le vemos Le vemos Le vemos Le vemos Le vemos Le vemos contento Y va a ser raro Pero a lo mejor Se saca el pescado Quien sabe Pues podría ser Lo ha entrenado mucho Esta semana Si si Es lo que comentábamos antes Está diciendo Si 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 Espérate Espérate Vamos a ver A esta si Los podemos leer los labios Un poco mejor Fidel Sticks Venga ya Venga ya Como va a ser Fidel Sticks Esto ya nos cuadra más Ahí está Quentin Lo comentábamos Lo he estado jugando mucho Esta semana Va a ser el pescado Para Werling Nuestro top laner Que ya tiene su personaje Con esto Los 10 campeones De la grieta El invagador En el equipo de Roca A Tober Pau Que va a jugar Nar Yankos Y no No es coña No es un bug Ni Dalí Jun la tercera partida De hoy Nukduk Con casa de Ingunet Con Graves Y Van Der Conani Equipazo en Roca Y en las filas de Giants Sin duda Sin duda Equipazo para Roca Quentin Dan bastante Bastante miedo En las filas de Giants Vamos a tener a Werling Con Fid en la top lane Frederick con Jarvan Pepinero Con su maravilloso Xerath Adri Con un Corki Y a su lado Estará Riedel Con una Leona Que seguro que no nos dejará Indiferentes Me gusta Me gusta Me gusta Quentin Dos composiciones Muy, 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 muy buenas Y esperamos que Hombre El muy hay que remarcarlo Amigo Keire Y lo que esperamos Es que Giants gane Que vuelva a la senda de victoria La primera semana fue Excelsa Impoluta Uno de los equipos Que estaba invicto Ahí tenemos el saludo Entre los entrenadores Ahí está Que se note La educación de todos Al final también Es un poco la muestra El respeto No te digo que te marques Lo de los All Blacks En baloncesto O cualquier subdisciplina De Uh, ah, ah, uh Que por cierto Tengo muchas, muchas, muchas ganas Del Fanatic contra Giants Para ver como Como reaccionan tanto Hombre, será un abrazo, ¿no? Digo yo que sí Claro, yo creo que estar buscando Fantasmas donde no lo sé No, no, eso está claro Eso va a ser un abrazo Para haber un abrazo Precisamente por eso Ah, vale Para haber un abrazo Entre Lozark y Daylor Ambos coaches españoles En esta LCS No sé yo si se dará Pero Pero estaría muy bien Estaría muy, muy bien Y ahora viene El momento más importante ¿Cuál es? En el que empieza la partida ¡Se abre la pantalla! Y saltamos A la rilleta Del invocador Rockat contra Giants Cuarta partida del día Y esperamos Que con victoria También Del equipo en el lado rojo De momento hoy Pleno Desmarcando Una de las cosas Que a mí me gusta Que es comentar Que el lado azul gana casi siempre Hoy parece que no es la iniciativa Sí, no, de momento sí, Quentin Pero bueno A mí me está gustando Cada vez más Ver los partidos de Giants Porque son esas mariposas Quentin En el estómago De A ver que están jugando Cinco españoles ¿Qué quieres que lo hagan bien? Por cierto Una cosa importante Los All Blacks Es cualquier selección Neozelandesa En fútbol En baloncesto En rugby El de rugby es el más conocido Porque es el mejor equipo que tienen Pero no es el único O sea Lo de la jaca Lo hacen en todas las cosas No, no Es un baile, Quentin Si has conocido algún australiano Y tengo amigos australianos Se lo enseñan en el cole De pequeñitos Y además es la muestra Del respeto Como aquí por ejemplo En Cataluña La sardana Por ejemplo Que es el baile tradicional Pues ahí lo mismo Pero con la jaca Y además Cuando la hacen Ellos Digamos que De manera cultural Lo que hacen Es mirar al rival Y si tú Te quedas mirando el baile entero Es como Cacetas el desafío Es una Sí, es la muestra De Cacetas Y es un poco El mantener el honor Bueno Es un poco Ya digo Es la La cultura De Nueva Zelanda Perdón Y es Y es una maravilla Vaya Lo que es una maravilla También son estos guardianes De visión Que ha colocado Roccat Has visto que viene Enlazado Quentin Viene algunos guardianes Por aquí y por allá De Giants Tiene pinta De que va a haber Cambio de líneas Por como se están Moviendo ambos equipos Pero tiene pinta De dos contra dos En la top lane Uno contra uno En bot Y una cosa Bastante importante Están comentando en el chat Y con muy buen criterio Ani Escudo del relicario Ah, sí Doble cambio de línea Que quiere evitar Roccat Como sea Al final es Giants El único que lo propone Está claro Rarum que a Fin No le pueden dejar Uno contra uno Ni de cachondeo Ah, Wale No, es Lo hacía Fanatic antes Y eso sí Cuidado aquí El ganqueo por parte de Vander Esto sería brutal Si lo hace Este chapó Sí, sí, sí El destello pepinero Pues de momento va a llegar Tiene que utilizar el fantasmal Yo creo que en eso se escapa Bueno, no, no Cuentin Ya me dirás tú Que le ha costado a Vander Dejarse ver por la calle central A pepinero le ha costado el fantasmal Un poco de tiempo Pero viene ahí también El midlaner No quemando el destello Sino quemando el Quemando el fantasmal Y Werly Que ya puede estar pidiendo ayuda Ya puede estar pidiendo ayuda A ver si Riddle Va a echarle un cable El problema es que Leona En este tipo de situaciones Tampoco es muy muy útil Porque Fizz Al dos contra uno Es un personaje nefasto La pasiva le ayuda un poco Pero el resto Es muy muy nefasto Acompañar a Frederick Por la jungla Sería una muy buena idea También Pero el problema entonces Es que pierdes Toda la línea De bot En cuanto a experiencia Y además retrasas a Frederick Porque le robas parte De la experiencia De la jungla Así que cuenten Una situación Con la que De nuevo Imaginamos que ya Esperaban encontrarse Y cuidado No tengo que aquí Oh destello Venga Ambos supports Presentes en esta calle central Lo hacen muy bien ambos No conseguían sacarle El destello a Pepinero Que sería lo más valioso Que podrían haber conseguido Pero bueno Pepinero Muy listo Cogiendo esos dos hechizos De evasión Conseguía este Y Centrarme en lo mismo En lo mismo que comentaba Raro En el problema tan grande Que tienen ahora mismo Con Werly Y lo mal que le va a pasar Si es verdad que tiene La línea puseada ahora Pero incluso bajo torre Y con la facilidad Que tendría Para farmear Siendo algún otro personaje No lo va a tener con Fizz Lleva a Riddle Para intentar echar una mano También se deja caer Por allí El amigo Jankos Y a ver si consiguen Solucionar esta papeleta Porque Narn no lo va a pasar Tan mal Ni de cerca Ya hemos visto La misma situación En la partida de antes Al revés ¿No? Donde Fizz al final Si recuperaba Werly Que por ahí vemos Como está farmeando un poco Pero a costa de De su vida Ahí va a perder otro minion Ese también Y eso que Bueno Importante es la experiencia En esta situación Pero sí Pero además Es una situación muy parecida Porque si os fijáis Antes era Narn el que iba contra Corki a botlane Y de hecho Ese Narn estuvo a punto de matar Sí Es cierto Al uno contra uno Esperemos que en esta vez No ocurra Nadie Tienes todo controladísimo Y desde luego Fizz que lo mejor que puede hacer Yolo es alargar Ganar niveles como pueda Que le deje las líneas tranquilamente Aunque haya farmeado bastante Bastante bien Aparte que También otro factor positivo Para los españoles Quentin Es que Jankos tiene un Tiene un jungla Que al uno contra uno Contra Jarvan No es especialmente eficiente Sin más porque Dar una lanza a Jarvan Es complicado Tienes que hacerle pisar una trampa Es que nada Porque por el combo del estandarte Se puede escapar muy bien Y cuidado Adri Que ahí puede estar en problemas De momento Verpao saltaba Vale que realmente Se ha llegado el boomerang La valquina Van a sacar el flash Sí Ahí estaba Jankos Con el rojo Y Claro Es que la situación Ahora mismo es Es complicada Era justo esa ventana de tiempo La que podía aprovechar Jankos Porque ahora mismo Riddle está volviendo de base Con dos guardias de visión Que en mi opinión Debería colocar en la top lane Para asegurarse Que eso no vuelve a suceder Pero Parece que va Que tiene Que tiene otros planes Riddle No sé que quiere hacer Con esos guardianes Que lleva Guardiar la bot lane No creo que tenga mucho sentido Porque lo más normal Es que vivan bajo torre Y que ese guardia de visión Tampoco les da mucha información Necesaria Aún así Quentin parece que De la seguridad De Adri Se va a encargar Al menos de momento Frederick Que ha colocado Si Ha colocado un guardian de visión Ahí Tiene El totem También disponible A Adri Así que eso no sirve Y cuidado Riddle aquí Final nada Y a nivel de objetos Jankos Que empieza con ese filo El explorador Y Frederick Espada al acechador El problema En este momento De la partida El problema viene Cuando tienes Suficientes preocupaciones Como para tener que olvidarte De un Kasady Porque si que es verdad Que Pepinero Lo está haciendo bien Está sacando Poquito a poco Algo de farm Pero es un Kasadyn Que tiene una línea Muy tranquila Que se puede recuperar Suficientemente bien Con ese frasco cristalino Y que está cogiendo farm Entonces es que es eso En una partida En la que tienes tantos problemas Que no te puedes fijar En un Kasadyn Algo está pasando mal Van a tener que en algún momento Frederick pasarse por allí O aprovechar ventaja En otra línea El Pepinero Que puede intentar Un buen gank Aquí en el N de abajo Y esto le puede dar Mucha vida a Fizz Y ahí ha llegado a Riedel Fallaba el pincho Y yo creo que con esto Factor decisivo Lo han perdido No era mala idea Verdad que Werling No tenía el nivel 6 aún Para dar ese salto de calidad Con el pescado Pues más para Kasadyn Sinceramente Eso es el gran problema Aún así está Frederick Para intentar Para intentar rebañar Lo que se pueda perder Bajo Torre Pues claro Ahí el objetivo Al menos Básico por parte de Pepinero No era matar Sino intentar ir Ir al máximo posible A Woolite Para que no esté cómodo En fase de líneas Especialmente teniendo en cuenta Lo que comentas Que Werling Está ahora mismo A nivel 5 y medio Y subirá al 6 Antes que Antes que Woolite Hubiera sido muy interesante Que hubieran conseguido Ir a Graves Para que cuando Werling suba al 6 Le pudiera tirar Lo de línea Y tenga más probabilidades De matarlo Aún así no le salía bien La idea era muy buena Jankos que ha colocado La tira de guardianes de visión Bastante profundos En En la jungla de Frederick Otro plus Por ejemplo De esta De esta Nidalee Que al menos yo La gran La gran potencia La veo en el 1 contra 1 Contra la jungla de rival Y en controlar la jungla de rival Son las trampas Parece una tontería Pero si puedes coserle La jungla a nivel de trampas Uno O molestas Porque las tiene que esquivar O las pisa Y sabe donde estás Que bien Nuktuke Con ese pequeño detalle Que en el momento En que Pepinero Estaba canalizando Se salta encima Le ha metido Bueno la Q Para cortar en la Q Suya Y le ha partido la cara No sé si penséis vosotros Que el Phantom of the Flash Se verá que hablábamos Antes de la movilidad Que era eso importante en Xerath Pero contra casa Y no necesitaba probablemente A lo mejor el curador o la barrera Hablo de opinión personal Bueno aquí tenemos a Adri Partiendo de la caragula Y explotando ese nivel 6 Que no tiene El AD carry de Roccat Muy buena iniciación Y lo que os digo Pero tienes Ahí tienes razón Porque Escaparse de Escaparse de Nuktuke Con el Fantasma Lo puedes Lo puedes hacer Aún así Al 1 contra 1 Evidentemente Es un hechizo Es un hechizo inferior Considerando que la Q De Casalin Corta las canalizaciones Pepinero Al 1 contra 1 En esta situación No tiene mucho que hacer En la otra tampoco Pero sí que es cierto Que si hubiera llevado Curar o Barrera Tendría menos probabilidades De morir al 1 contra 1 Pero claro Aquí lo que está pensando Probablemente Pepinero Es en Jankos Donde la velocidad De movimiento Es un factor crítico Muy crítico Para poder esquivar Las lanzas bien Y escaparse de Nidalee Que es un personaje Que por definición Corre lo que no está escrito Y salta No solo corre Si fuera poco También salta Yo Quentin La verdad es que Opino más o menos lo mismo Sí que es verdad Que la barrera O el curar Le darían Un poquito más de vidilla En línea Pero yo creo que En su caso dice Voy a utilizar Todo el potencial De push De líneas Que tiene Xerath Para pushar Desde lo más lejos Que puedo Y mantener A Kassadin Bajo su torre Es un problema Eso también Porque Kassadin Te salta Te mete la Q En la cara Pero No me parece Tampoco mal El Fantasmal Precisamente Por eso Y porque además Luego lo va Lo va a rentabilizar Esto es a lo que me refería Directamente Todo el rato Pushar desde muy lejos Y si das a Nukeduk Dos o tres veces Con la Q Ya no va a tener Tan claro El acercarse a ti Porque como le cojas Con un stun a melee Luego te lo vas a cepillar Y con el ulti Ya tiene para correr Así que No me parece mala opción No llevar el curar O la protección El problema que yo veo a eso Y yo Vamos Es una impresión personal Es que si Pepinero No tiene buffo azul No va a poder aguantar el mana Hombre me imagino Por mucho que se haga El impuro Por mucho que se haga También el El modelo Si es que lo gusta Me imagino que se haga El impuro Y hablando de gankeo Frederick Bueno Verpao Que ahí recibe el cataclismo El flash No llega la primera sangre No era mala la idea Pero Rarum La ejecución tampoco Ha sido brillante No No especialmente No especialmente Pero bueno Al menos han conseguido Han conseguido algo También meter un poco De presión overpower Va a tener que Probablemente utilizar el Bueno ya veremos Como quiere plantearlo Porque Fizz tampoco Es que pushe a la velocidad De la luz No va a tener que utilizar El teleport Así que tampoco le sale Tan tan caro Curioso ahí La hinchada española Quentin apretando a través De twitter Con ese hashtag GiaWin Y a diferencia De lo que hacía De lo que veíamos antes Con Fizz top Werlip está rushando Como vemos Ha empezado con ese Sable agua estancada Creo que es una decisión Acertada Porque necesitas bastante Sustain Contra Contra Fizz Para curarte Con ese robo de vida Todo el pokeo Que te puede hacer Ha empezado subiéndose La W Como también comentabas Antes Y otro plus De este Fizz Extremadamente escurridizo Mientras tenga un subtítulo A la espalda Puede utilizar la Q Para huir Y eso lo sabe Lo sabe Werlip Y además Por si eso fuera poco Tienes la E también Muy muy difícil Por supuesto De divear Y cuidado aquí Y aquí lo que decíamos Se tira Nukduk Y lo va a matar probablemente El destello El prender Y primera sangre Para Nukduk Pepineres lo sabe 1-0 Para Roccat Se lo llevó Qué importante es para Pepinero No fallar ese stun Cuando Kasain Se tira por él Ahí sí lo fallaba Y le ha costado la vida Pero es que las soluciones Son complicadas Que tenga cuidado Werlip Se transforma a Overpau Llega el pescado Y ahí está el daño maximizado La E también El corvo perfecto de Frederic Aunque fallaba el salto Salta los dos maleficios Toma Pedrala Tiene que salir Werlip Con el flash Jankos Overpau ahí con el ulti Lo habéis visto, ¿no? Sí, sí Lo ha tirado al aire Sí Y Jankos Que va a buscar premio Y probablemente Lo que consiga Por lo menos Evitar el back Y veremos Si consiguen premio Porque si está llegando Pepinero Lo veo difícil Que se vayan Vean al tío Como deja de tirar lanzas En ese momento Pero claro Ahora que está llegando Pepinero Lo único que tiene que hacer Es acompañarse Con el top laner Y ya está Ay, con el top laner Con el mid laner Y fuera Pepinero los ahuyenta Pepinero nivel 9 Daba esa primera sangre Para el nivel de farmeo También vemos Como no se ha resentido Con Nookduck Aún así Malas noticias Que Kasain se llevara La primera sangre Todo eso se resume En botas Y vara de las edades Para Nookduck El encantamiento Del mago Ya disponible para Jankos Y ahora sí Werelip empieza a tirar Hacia la trinidad Ha empezado con el bacteriófago Parece que no va a utilizar El teleport para la top lane Morelo no, mi conde Primeras para Pepin Y a nivel de agarris Lo que podríamos esperar Bacteriófago y brillo En camino para Adry Y Woolite con espadón Y espada larga Difícil que parece que Se pasa por la calle central Vamos a ver Si intentan orientarse En ese dragón Ya estamos en minuto 13 Los tiros podían ir por ahí Hay Pepinero Y hay otra vez Llegaba el oso perfecto Kill para Nookduck Y además Ya no es solo cuestión De que estén matando a Pepinero Sino que A ver Está claro que eso es fundamental Pero es que Las muertes Para más tela Como quien diría Se las está quedando casa De un 2-0 Buen farmeo de Nookduck Que verá que Y lógicamente No llega el de Pepinero Pero Ventaja al nivel Vuelve a perder mucho bajo torre Verá que Welly consigue limar algo Y la única línea de Ians Que está por delante Porque verá que Pepinero gana en farmeo Pero La muerte a Nookduck Le da Un salto de cariño importante Es el hecho de que En botlane Pues Adri sí está dominando a Gulai Pero digamos que es un consuelo Bastante pequeño Buen stun de Pauver Pau Por cierto Y dragón para Roca Minuto 13 No tiene mucha ventaja de oro Pero solo El muertes Y farmeo Es mucho Si no hay objetivos Ahora se está empezando a ver Lo que comentamos Al principio de la partida Si tienes tantos problemas Que tienes que ignorar A un Kasadin Tienes un problema más Y ahora mismo Este Kasadin está muy fuerte Con una vara de las edades Ya terminada Y esas botas No creo que Que Pepinero pueda estar Demasiado en línea Porque me imagino Que se le va a tirar al cuello Constantemente Para ir dejando Cuando tengas que aprender otra vez Exactamente Así que Complicada la papeleta de Ians Pero bueno Todavía queda mucho Está muy igualado esto Aunque ya han perdido El primer dragón Aquí tenemos a Jankos Que va a buscar Un nuevo Muy activo Con esta Nidale La mejor La de Svenskeren La de Svenskeren Y con diferencia A ver Vamos a dejarlo claro Cuando nos referimos A la mejor La de Svenskeren Con diferencia Es En early game Y el impacto Que ha tenido Conseguía la primera sangre Echaba perfectamente A Lulex Varias veces De la jungla Le sacaba dos niveles En fin Un repertorio De Svenskeren tremendo Y es verdad Que las otras No han estado mal Pero tampoco Han hecho tanto Bueno La otra Porque solo hemos visto dos Y esta es la tercera Pero mucho más pasivas Mucho más pasivas Que la de Svenskeren Bueno Corki Termina esa eternidad Vamos a ver Las cosas positivas Por parte de Jai Y Ansadri Que ya alcanza Ese pico de poder Importante Con Corki A ver si lo aprovechan Ya tendrá que ser Para el siguiente dragón O alguna escaramuza Pierde en esa torre El solo defendiéndola Porque tenemos a Riddle Roameando Algo que suele hacer Bastante Sobre todo con 3 Y este azul Para Pepinero Quentin Como comentabas Importantísimo Para mantenerse vivo Y la presión suficiente En esta línea Y Nukeduk Que hace lo que tiene que hacer Nada Lo tiene muy fácil Es saltar Combo e irse Es que la próxima vez Que le salte Le va a tirar el prender Y como le meta La total de la W Lo mata Hasta luego Y además Hay más cosas importantes Ya no solo eso Para empezar Pepinero no tiene Flar Mira donde tiene Que ir bajo torre Tiene que utilizar La Q para farmear El bueno O eso es muy bueno De Xerath Que está claro Que puede farmear Desde su casa Pero Lo malo también Es que Casadin No está teniendo presión Ninguna Tampoco es que Frederic pueda hacer nada Porque Xerath No es un personaje fácil De gankar Y mucho menos Buena rotación de rocas Para conseguir La segunda torre De la partida Más ventaja De oro para ellos Y la verdad Es que Aunque en Bolin Riddle y Adri Consigan la suya Muy, 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 muy Bien la cosa no pinta Pero bueno Es una lástima Esta torre de top Que además va a recibir Bastante castigo Uno de los problemas De este fifth top Es que a nivel de Limpiado de oleadas No se puede comparar Al fifth medio Que ya de por sí Es bastante malo Pero este no pueden limpiar Ni con la E La torre del medio También está Sentenciada Muy buena rotación Del resto del equipo Van a forzar Que Pepinero tenga que Tenga que venderla Si no en esta oleada En la siguiente Y parece que va a ser en esta Así que Misterio resuelto 3-1 el marcador de torres Aún así Y a pesar de la ultimate De Woolite Esta torre No la van a tirar La han dejado bastante tocada Y ahora el problema Es huir No parece que tampoco Roccat Quiera venir aquí A cerrar a los 3 de Giants Que se han quedado Pusheando el bot Arriba en la top En 36 37 Súbditos de diferencia Entre Werlyb y Overpaw Y todavía hemos de ver Ese pescado Si verdaderamente Al menos en teamfight Va a tener algo de Algo de presión Especialmente sobre Woolite Woolite Que acaba de esquivar Esta ultimate rail Sin demasiadas preocupaciones No están muy finas En las leonas hoy En general Además contra Graves El parejamiento Que estamos viendo De manera habitual Al Nutu Que está siendo el rey De la línea de medio La verdad es que Tener a un casadín Con 160 minions 2-0 en 17 minutos Es una desgracia Por cierto Mejai para Nidalee Jungla ¿What? Esto sé que no lo esperabas Por favor ayudadme Porque aquí me Y es precisamente Una de las cosas Que puede hacer Que Nidalee Sí tenga utilidad en late Sí Pero si sabe mal Hombre Es que claro Cuando haces un Mejai Siempre te la juegas Cuéntale Pero bueno La verdad es que Es la opción que tiene Es un poco sorprendente No entiendo muy bien esto Aquí tenemos a Gulay Farmeando en línea En línea de botlane Hemos tenido un paroncito Raro no sé si tú también Nos habremos descoordinado Ahí estamos en el 35 36 37 Cuando estéis 41 Sigue sigue Vale 39 40 Y 41 Ahí estamos Vale Lo que estábamos diciendo Ahora mismo Giants que tiene que Sufrir un poco En los próximos instantes Pero claro Es que La manera de empezar A levantar esto ¿Cuál es? Porque es que A la partida larga Hacer un buen team fight En el Dragon Cuenten Sí, pero ¿Tú deberás Deberás que con este Casalín va a ser fácil? Bueno Pienso que Xerath Tiene bastante rango Como para mantenerse Alejado de él Y que Korki está Lo suficientemente fuerte Para hacer algo Va a ser muy importante Lo que haga Werly Con su pescado Que no está teniendo Nada de impacto En la partida de momento Y también la actuación De Riddle Y todo el CC Que pueda aportar Pero Tenemos aquí Un pequeño parón Bueno Tranquilos Que se recuperará rápido Vamos a Eso sí A ponernos en cámara Ahí estamos Ya lo tenemos Segundo 20 Rarum 21 A ver si se quita el cuadro Que no sé por qué se ha quedado fijo Hasta el 30 Podéis seguir Avisadme Vale, perfecto En cuanto lo recuperemos Ahí estamos Lo que estábamos diciendo Partida para Yaya Es complicada ahora Porque 32 33 34 Eso es Perfecto Dragón en 50 segundos Rocas que probablemente Vaya a buscar Gestionar este Objetivo Pero Cuidado 40 segundos La torre de medio Verá que está tocada Para Aquí que ha pasado Bueno, aquí parece que la imagen Se ha Ahora Arreglado Eso sí que no Creo que fuera nuestro Buen movimiento de Yaya Para conseguir la torre de medio Va a ser este objetivo Por lo menos intentar Ser asequible Y Y la verdad es que Bueno, vamos a Nosotros vamos a ver Qué ocurre ahora Después de conseguir la torre El dragón está a punto de salir Y ahí llegamos a ver Un pescado de Werly Que no ha llegado a nada Arreglado Un 10 segundos para el dragón 9 8 9 8 19 19 Ahora mismo 20 21 22 Vale, tienes que adelantar un poquito Vamos 2 segundos por delante Bueno Bueno, tranquilos Tranquilos Lo que estábamos diciendo Dragón que debería ser para Roccat En principio Y Y hombre La verdad es que está Momento decisivo Quentin Ah, el 20 15 Vale Es después de Nadine Pues aquí lo que tenemos Es cómo buscan el dragón Yangos que pierde bastante vida A manos de Pepinero Y con la ultimate Yo creo que no lo van a conseguir Bueno Y esto que Volvemos a lo mismo Lo que voy a hacer es Actualizar el streaming Vamos a buscar otro método Ahí está Otra vez Y después de ver el dragón Para Roccat Saltaban también De momento Busca la pelea Se lleva en el kill también Sobre El bueno de Gura Aparecía Nudu Que se lleva también a Frederic Ese kill es para Fizz Tres kills para Giants Que ponen el 3-3 en el marcador de muertes Y con esto Pues la verdad es que el salto de calidad es Es muy bueno para Para Giants Porque además tiene una rotación bastante limpia Y van a intentar probablemente conseguir la torre de medio 20-30 Sí Un poquito por detrás Tres segundillos de margen Pero bueno La rotación Llegaba el pincho de Riedel Y Ya lo tienes Torre de medio para Giants Y aquí tenemos la jugada repetida Llega la última parte de Xera Y bueno Woolite que estaba tocado Buen el dragón Y aquí es donde nos hemos quedado Llegaba el stun también de Pepinero Buen como sobre Bander Normalmente hablamos lo importante que es Tumbar Annie antes de que pueda tirar a Loso Lo han hecho muy bien Overpaw tiene una ultimate bastante buena Pero bueno Ahí lo tiene muy claro Adri Vamos a seguir a Kasadin Aunque no lo va a matar por muy poco Overpaw tampoco era el objetivo claro Y con esto ya hay Jans Que se ponen Por delante 21-35 ¿Cuánto tiene? Y no se nos pasa Pues Bueno Pues Pues ahora mismo Termina parando otra vez Sí Tranquilos Tranquilos que volverá Estáis Nos estáis comentando Estáis comentando Estáis comentando Ahora mismo el tema de que De que también está ocurriendo En el stream en inglés A ver Lo que nos estamos diciendo vosotros Lo que nos estamos diciendo Es que Estamos haciendo todo lo posible En fin Volvemos a la partida Giants Es que la verdad es que con esta pequeña pelea Ha vuelto a la partida Yo sigo viendo el problema de Overpaw Que además Perdón de Overpaw De Nuktu Que además ahora tiene el Zonya Y eso va a ser un peligro Pero Pero bueno ¿A qué tiempo estáis? Cuentín 22-12 Y mientras tanto Más detalles importantes Hablábamos siempre del Fiza de top En esta partida Wherely Que busca la hoja de real 2% Pepinero Llegaba el Stux Y aparece Jankos Daba la lanza Sobre Pepinero Cuidado Bueno Al final queda en eso 22-35 Cuentín Ahí estamos justo 37-38 39-40 Creo que hemos adelantado un poquín Bueno Adri que está aquí en bolding Con Corki esperando Sí Vamos a dejarlo así Porque si no machos Estaremos así hasta el final de la partida Y yo la quiero ver Y Y bueno La verdad es que Ahora Volvemos a lo mismo Estábamos hablando hace un momento Del Fiza en top Donde yo creo que La trinidad debería ser Un pico de poder importante Debería que tiene hoja de real Un lado buscada en camino Y Yo creo que Werly Está en condiciones de buscar Perfectamente Ese Uno contra uno Pero Le veo matando a Naro Por lo menos buscando Contra Overpaw Lo importante es el timing Cuando está en forma de Mininar Y no está cerca de conseguirla Entonces sí Pero ahora que está a punto De transformarse Mal asunto Muy mal asunto Pero sí Werly En intercambio largo Tiene suficiente daño Como para cepillarse a Overpaw Especialmente si utiliza La L Salto de Fizz Para esquivar las habilidades Las habilidades claves Eso sin duda Pero Cuentín De todos modos El gran problema que tiene Giants Que ya se ha recuperado El nivel de oro por cierto Los dragones El problema Rocat 2-0 Y Kasadin 3-0 221 Subtitos Minuto 23 Tiene las botas de penetración mágica Tiene el Zonias Es Tomo amplificador Que casi seguro Es para un bastón de vacío Como pilla Pepinero Ahora lo revienta Mira, mira Bueno Nosotros lo que vamos a hacer Es volver A A ver, espera Parece que ahora Pepinero se ha salvado Es lo que queríais A ver Sí Y de hecho Bueno De hecho vamos a dejar Un momento esto Mientras estamos recuperando El 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 oro streaming Por si acaso Y lo tenemos preparado Volviendo a lo de antes Giants Que como dice Rarum Se ha recuperado en oro Vamos a ver Que tal este Mid late game Porque están en condiciones Muy buenas De poder Pelear la partida Al menos en mi opinión Y Rarum Lo que a mi se me ocurre Así a bote pronto Es que Hombre Yo creo que lo que tienen que hacer Es intentar explotar La ventaja que tiene Welly Ventalidad Insisto Y ahora con la trinidad Tiene otro pico De poder importante Y bueno Tenemos que pediros disculpas Por la calidad Que estamos teniendo Ahora mismo La verdad es que No depende de nosotros Estamos Tratando de solucionarlo Lo antes posible Sabemos que la imagen Ahí hace Un poquito de Bueno Un freestyle Ya lo estáis viendo Sí Un freestyle Como le gusta Decía Rarum Pero bueno A ver si recuperamos Lo antes posible La mejor calidad Lo que nos hacen llegar Señores Sí Son problemas Realmente extraños Además suelen Suelen ocurrir La partida de Giants Pero Bueno Lo que nosotros vamos a ver Es el partido Aquí tenemos Dragón en 40 segundos Giants que tiene Una opción muy buena Para poder Darle la vuelta a esto Hay que empezar A llevarse dragones Definitivamente Si Roccat Lo sigue consiguiendo Malas noticias Giants tiene que explotar Al serazo de Pepeinero Tienen que intentar Controrrestar el pokeo De Jankos Con Nidalee Una de Nidalee Que se está buildeando Con ese Bastón del vacío Pues eso Pokeo Pokeo Intentar aprovechar También los misiles De Adri Controlar la visión Y hacerse el dragón Porque es importantísimo Perder este objetivo Sería complicarse La partida bastante Es que nada Porque tendrás Un Casain muy rápido Delante Y eso nunca es satisfactorio Lo que sí que vamos a hacer Vamos a poner sonido A esto Necesitamos otro A ver si puedo Ahí estamos Y ahora mismo Ya estamos recuperados Bueno ya está Problemas solucionadas A ver cuando Ahí estamos 25-54 5-54 Sí Vale Entonces lo que estábamos Salando dragón para Jaya Fue un momento Para intentar recuperar Esa desventaja Ese margen de oro Que teníamos Lo que tenían Los jugadores españoles Y la verdad es que Roccat Está en condiciones Para Para defenderlo Ahí tenemos azul también Para Pepinero Que es Importante A ver si nos podemos Sincronizar Cuentín 26-40 Ahora mismo Se avisa el 40 Sí Que de momento Estamos al 27 31 Estamos acercando Vamos a ver Como evoluciona esto De momento 37 38 39 Y 40 Perfecto Pues ya lo tenemos Y lo van a rushear otra vez Más noticias para Para Giants Porque ahora Roccat Fijaros que seca Sainz Se mueve a 404 Velocidad de movimiento Y el gran problema Es que ahora Roccat puede olvidarse Completamente del juego ofensivo Y cuidado Aquí la pelea Los chicos que van a llevar Y consiguen algo Sobre él Pues de momento Estuzo de overpau Como decíais Buscaban algo El problema es Nuduki Saltaba encima de Adri Madre mía Como con Grace La última y de Leona Adri que cae Kill para Gullet Riedel puede ser Desciende Es aquí Es para Gullet Es una doble Obvia pujón de overpau Salva a su Andre Carri La última y por parte de Pepinero Le da una solo Y vaya a morir Frederick también Overpau se salva 4 por 1 Para Roccat Solo queda Pepinero vivo Bueno Mal Mal la verdad Qué jugones aquí Qué jugones aquí Roccat En mi opinión Adri se metía En una calle Demasiado cerrada Para él Nuduki lo reventaría Empezaba todo Con este pincho De Riedel Fijaos como Nuduki Espera al otro lado No tiene visión ahí Giants Frederick por el flanco Se mete Adri Y eso es fatal Para él La ultimate de Wulay También es muy buena Zonias de Nuduki Para esquivar la ultimate De Leona Wulay que se llevaría El kill sobre Adri Aquí lo hacía perfecto Wurley Fijaros como se mete Toda la teamfight Delante de Wulay Pero claro Entre Overpau y Vander Dejan al pobre Fizz Destruido Las ultimate de Pepin Que las esquiva muy bien Wulay También es a Q También la W Lo esquiva todo Wulay Finalmente Frederick Que terminaría cayendo A manos de Annie Pero ahí Meterse Meterse ahí Sin visión De dónde está el Kasadin Es muy peligroso Y Adri Lo ha descubierto A las malas De todos modos Ya veis La diferencia De oro no es preocupante La diferencia En kills No es preocupante La diferencia En torres No es preocupante Lo verdaderamente Preocupante Es los dragones Giants No puede permitirse Perder el cuarto Hombre El tema yo creo Ha sido Para mí La gran sorpresa Como dices Kasadin saltaba Encima de Adri Luego combinaba Muy bien con Graves Aunque Wulay Te verá que en la pelea Y eso que no ha muerto Pero estaba bastante Encimado Y esta diferencia A favor de Giants La recuperaban antes Se verá que no están Excesivamente por detrás El Mejai De Nidalee Que hasta el momento No está dando Un gran rendimiento Eso es cierto Pero A buscar el aseo De esta torre De top Minuto 29 De partida Y lo malo Para Roca A lo mejor Ha sido El no juntarse En cuanto a dragones Ya vemos la diferencia Tres por ninguno Pero Ahora que lo estamos viendo Sinceramente El aseo De Nidalee Hombre No es el momento De máximo Sinceramente Por muchas lanzas Que pueda tirar No es lo mejor Nukdu Que está encima de Riddel Y aparece Wulay Se da la vuelta El equipo Y ya fue en la última Pero el Zonio aparecía El Oceani también Wulay Se lleva aquí Sobre Riddel Y sin support Y probablemente Sin manera de iniciar Ahora mismo Roca Tengo condiciones De buscar el Nashor Que es lo que parece Que van a intentarlo Nashor aún así Quentin es peligroso A pesar de que haya sido Riddel el que haya caído Seguirían podiendo intentar Algo con Con Frederick Pero el importante aquí Es sobre todo Pepinero y Pepinero y Adric Entre los dos Tienen muchísimo pokeo Que hacen Cualquier Nashor Extremadamente Extremadamente incómodo Esto va a quedar en Ya lo estamos viendo Por como se ha estado viendo Roca En una cazada Sin demasiadas repercusiones Para Giants Hace falta considerar Que con Corki Con Ese Xerath También tiene mucha capacidad De limpiado de oleadas No está nada mal Y ahora siempre le falta un poquito Pero ahí está el Corki Para dárselo Pero de nuevo La situación del partido Es preocupante Para nuestros gigantes Woollite Que va con ese Con las partes ya De la sanguinaria Tiene ya el filo fantasma De Joumus Kasadin 4-0-4 Presento en todas las muertes Nukduk Con un pick Reventando por donde va Jankos ya tiene El bastón del vacío Overpower Irá por la armadura De Warmok Muy muy duro Y francamente En los dragones va a estar En el próximo dragón va a estar Si Giants lo consigue Y consigue congelar La partida un rato A lo mejor Pueden Arrastrar esto al late Y buscar ahí Algún tipo de Algún tipo de comeback Pero salvo teamfile loca Quentin Esta partida está muy complicada Para los españoles Está difícil Y hay varias claves Que están en su contra Como comentábamos Kasadin un personaje muy fuerte 4-0-4 Hay que recordar Que de las últimas 16 partidas En 9 de ellas Ha sido baneado Y en 7 picado No las últimas 16 partidas Sino las últimas 16 de Kasadin Hay algunas en las que no ha aparecido Pero tiene un alto porcentaje De pico ban Y en esta partida Está brillando especialmente En mi opinión Llamarme Decirme que me mojo o no Pero No me gusta Me parece que esto se ha decidido No se ha decidido Lógicamente Pero en fase de Piximax La cosa no estaba tampoco Muy bien pensada Fizz No me parece la mejor opción Teniendo en cuenta El cambio de líneas Y si por lo menos Vas a coger un Fizz Deberías coger un support Que te ofrezca Un poquito más de cobertura En la línea para Fizz No es el caso De Leona Pero bueno Esto es una opinión personal Lo que está claro Es que La partida todavía no ha terminado La diferencia de oro Como veis No es tan grande Si que es verdad que Rocad va Tres dragones por delante Y es la principal diferencia Pero bueno 48,8 a 47,2 No es para tanto Si Jans consigue hacer Un buen teamfight O es Rocad el que comete Un error de desposicionamiento Sobre todo de Ghulai Que va a empezar a tener El peso de los teamfights Siempre protegido por Por NAR y Yanni Pero recordemos Que Nidalee va a ir perdiendo Poco a poco Ese potencial Que tampoco es que Jankos haya aprovechado Muy bien Así que no vamos todavía A ponernos pesimistas Hay que apoyar A nuestros gigantes Que al fin y al cabo La partida no ha acabado Y esperamos Esperamos cosas de ellos Vamos a ver Lo que pasa ahora Dragón en 10 segundos Si lo consigue Rocad El problema A ver porque como dicen La diferencia de oro No es exagerada Ni mucho menos Todo muy acercado Pero si este dragón Lo consigue Rocad Eso sí que es un problema gordo Lo único que les está costando La partida del dragón A Giants A ver que A ver que pasa con este dragón Están ahí para pelearlo Saben de la importancia Aquí No han de enzalzarse En combates locos El paso 1 Es tener visión de Kasain En todo momento El paso 2 Es intentar pokear No empezar el dragón Empezar el dragón Me parece un error Porque la visión de Kasain La van a terminar perdiendo Y ahí es donde Es verdaderamente peligroso Se van con buen criterio Aquí los chicos de Giants Y esto es al pokeo Fíjate el cebollazo Que se acaba de llevar Jankos Ahí también brilla Nidalee Porque como acabamos de ver Utiliza la cura Y se acabó El problema Han gastado también Las dos orbes A la vez Tanto Pepi como Adri Y siguen tanteando Este dragón Esto me parece Bastante peligroso Bastante Bastante peligroso De momento lo empiezan Aparece Verpao también Están tanqueando un poco El dragón va rápido Pero al final Lo consigue Rocat Y Frederic En problema Le sigue muchísimo daño Llega el cataclismo Pillaba Gula El kill para Jankos Dos cargas en el mechayo Verpao con el empujón En dirección contraria Llegaba Nutus con el flash Adri explota Kill para Gula Y la ultimate de Leona En la de Kari Se ha tocado Pero va a morir Al final Werly Que no consigue Premio Q de Pepinero Que no tiene ultimate Probablemente resistente Probablemente No Tres kills para Rocat Cuarto buffo En el dragón Y ahora Pues Probablemente A buscar Nashor El nivel de agua Está subiendo poco a poco Ahora lo tienen Por el cuello en Giants Al quinto dragón Se acabó Y el cuarto Es bastante crítico Porque lo que hemos comentado Tantas veces Por el buffo de Nashor Como comentábamos Lo único que esperaba Verpao era transformarse No me expliquéis cómo Ninguno de los dos Punglas ha aplastado Y ha sido Bullite El que se ha llevado Del dragón No sé qué ha pasado ahí Jankos que se llevaría El kill over Pau con ese empujón No lo hacía especialmente bien La lanza Muy acertada Ahí de Jankos Dejaría a Adri muerto Lo único que hacía falta Era lasquitearlo Y de eso se encargaba Bullite Y a partir de ahí Y a partir de ahí La team fight Estaba 100% acabada Con este cuarto buffo De dragón El Nashor Cae un 15% más rápido Claro es como Se quedan un duck zoneando No lo necesitan Ahí Bullite Se ha precipitado Sí porque Bullite Es el máximo exponente Para hacer daño al Nashor Al final No debería haber hecho eso Bullite Pero Quentin No sé si eso es un error Que les va a penalizar demasiado Pepinero No tiene mucha maná Esto debería ser bravón Para Rocker El balón está prácticamente caído Llega a Frederick Y lo consigue Jankos Se lleva en el kill Lidl que también era cazado Llegaba a su ultimate El stun El pescado de Pitbull Bueno Lidl que muere Se llevan por lo menos A Nullbukes Aquí les para Pepinero Llegaba la lanza de Jankos Quiere cazar a Werly Va a saltar Si no Vaya ultimate de Graves Triple kill para Bullite Solo queda Werly Y Werly no tiene flash Así que él está como el resto muertos Kill para Jankos Y el único que queda vivo Es Adri 15-5 Cuarto dragón El Nashor Y ahora probablemente A buscar inhibidores Y acaba la partida Si vamos con la repetición Pero esto ha sido probablemente El último clavo En la tumba de Giants Se tiraba a Frederick No conseguiría robar ese Nashor Lo Aplastaba Jankos Con seguridad Riedl Terminaría cayendo Lo positivo Lo único positivo Es que ha muerto Ha muerto Kassain Y aquí fíjate Esta ultimate Muy buena visión Ahí por parte De Graves Werly que intentaría escapar Pero evidentemente La movilidad de afición No en límite Y Quentin El gran problema Es como están Los principales carries De Roccat Se han llevado esa torre De Tier 2 De Toble No han querido seguir más Ahora es cuando empezaron a apretar Pero Woolite 7-1-6 Sanguinaria completada Fajin Un pico para las últimas palabras Nukduk 5-1-8 5-1-8 Con Kassain Tiene un brillo A lo mejor termina Haciéndose La perdición del Liche Para pegar nada Un poquitín más Tiene además Ese Rabadon Y cuidado aquí Pero el factor clave Quentin De este Kassain Y por eso está triunfando tanto Que si te fijas Resistencia mágica Lo que viene a ser Resistencia mágica En las filas De Giants Hay 0 Tiene Ese manto De anulación Frederick Y para de contar Para de contar Así que A eso Sumándole Ahora una diferencia importante En dragones Y Tenía Fajin Woolite Así que si eso hubiera dado Se lo hubiera limpiado sin más La diferencia en dragones Y ahora si una diferencia En kills y en oro Importante Esta partida está Tristemente Muy complicada Han de tirar de épica De mucha épica En Giants Para remontar esto Pues esperemos que sea así Tendrá que pasar algo Muy sorprendente Para que Esto se dé la vuelta De momento Roccat con Cuatro dragones Como se haga en el quinto Esto se ha acabado Se convertirá eso Como mínimo En un inhibidor O en dos Y Una papeleta muy complicada Para Giants Que tiene Que tiene Bueno A Werling Muy por detrás De la partida Si es verdad que Al final ha mantenido El nivel de De farmeo Con respecto a NAR Pero claro Es que NAR lleva 12 Asistencias Y muchos más objetivos Son Una torre por delante Cuatro dragones El Nashor Y aquí Roccat Que decide pusear Vamos a ver en qué momento Pueden intentar tirarse Y ahí llegaba Reader Pero lo malo es que explota Madre mía Kill para Gula Y no ha podido hacer nada Además Así que esto va a ser Torre inhibidor Veremos si Giants Si ya no es solo el hecho de que Reader no ha iniciado Sino que es que Annie tampoco ha gastado El combo No ha gastado el oso Tiene el stun todavía Bander puede zonear El solo perfectamente Y ahora A buscar El siguiente paso Siguiente objetivo Que tampoco sabemos Muy bien cuál va a ser Me imagino que será Ir medio Aunque la línea De minions Está bastante Bastante lejos Y al acabar eso Tienen un quito buffo Del dragón Muy de cara Ahí es donde Se pone seria la partida Cierto creo que es la primera vez Que vemos una Gloria Justiciera En Arr Un objeto que con el personaje Va bastante bien Al menos le ha aportado Ese toque de utilidad Adicional Que La armadura de Warmonks No tiene Menos de un minuto Para que aparezca ese Ese dragón Y aquí es donde Aquí es donde Giants Va a necesitar el milagro Porque fijaros como van en Fijaros como van en Roccat Yo desde aquí no puedo ver Las cargas del Mejai de Jankos Tampoco Sabemos bien Por donde deben estar Pero No es un factor importante Nukduk Ya tiene esa perdición Del liche que comentábamos antes A ver que se compra ahora Wulite Cuando va que Probablemente ahí están Las últimas palabras terminadas 0-0-13 También Overpaw Muy asistente en esta partida Jugador clave yo creo Para Para Roccat Y de nuevo A la épica Y por cierto Esto si que hacía tiempo Que no lo veíamos Pepinero con el Relice No es una mala idea Sobre todo Si consigue conectar Hombre La primera carga Si la das Te entran las tres siguientes Fácil Las dos siguientes Perdón Fácil Yo creo que va un poco más tirada Por el hecho del Stur O de la W Bueno la W tiene que ralentizar Muchísimo Si se acumula el daño O la ralentización Frederick está cerca Roccat que ve claro Su quinto buffo del dragón Y ahí va Riddell Otra vez Que iniciar el pescado De Gould Llegaba también El Fácil Gould puede caer Pero se lleva El kill sobre Werly Y al final También matan Al bueno de Frederick Riddell tocado Saltan Uduk Y él mata también A Corki Solo queda Pepinero Verpao que va a llegar Probablemente Y esto es un tanto Doble kill para Nidalee Y se acabó Y partida para Roccat Se quedaba Pepinero Muy lejos Al iniciar el teamfight Y solamente tiraba Ese ultimate Lo cual es que Para Roccat Son cosquillas Al fin y al cabo Cuando volvía Ya estaban Dos de sus compañeros Muertos Pero bueno Giants que tenía Que intentar luchar Por ese dragón Si se convertía En quinto dragón Perdía la partida Así que era el teamfight Definitivo Se lo han jugado Es verdad Que iban muy por detrás Una pena Una pena Chicos de Roccat Que En fin Es decir una obviedad Pero han sido Mejores que Giants aquí Con picks muy fuertes No sé Kasadin Medio destrozando Graves Destrozando Nara arriba Ha jugado Muy muy sólido Y a nivel de equipo Han estado mejor El control absoluto De todos De todos los dragones Ese fifth top No funcionaría muy bien Para Werlyb Y se les ha terminado Desmadrando Desmadrando la partida Ese Xerath medio Tampoco ha funcionado Muy bien Contra Kasadin Así que Hay que trabajar Hay que trabajar Bastante Porque Roccat Podría ser uno De esos equipos Que te encuentres A media tabla Y que te interese Quedar por encima Para evitar esa décima posición A toda costa Pero así a bote pronto Esto es malo Precisamente por lo que acabas de decir Ya pierdes el primer emparejamiento Como mucho vas a poder forzar el 1-1 Y hay que tener en cuenta Que si empatan Al final de la fase regular Tendrán que jugar El partido y desempate Por la posición Bueno Ya es que se pone 2-3 Vamos a ver si También es verdad Que la cara del equipo Ya ha sido En mi opinión No muy mala Pero Los dragones Ha sido un lastre Muy gordo Muy flojitos Quentin Muy flojitos Sobre todo En la fase de Picks y Vans Como comentaba al principio Creo que esto es algo Que Giants debería mejorar Darle una vuelta A esos Picks Que pueden hacer Y esas estrategias Y Y no salir tan mal parados De esta fase de Picks y Vans De momento Hoy El principal problema Y mañana Fnatic Que va a ser el Oponente de Giants Un oponente A priori Y más difícil todavía Que Roccat Vamos a ver también Si poco a poco Y tras la estabilidad Que les va a dar Esa Gaming House Y el haber estado Entrenando esta semana Es verdad que la semana Anterior no lo hacían Y esto puede seguir Pesando poco a poco Porque al fin y al cabo Cambias tu vida Tienes que irte a otro país A una Gaming House Y tienes que adaptarte a eso Y a nivel psicológico Siempre va a ser importante Vamos a ver si según avance Esto Igual que por ejemplo H2K hace Que va a mayor También le pasa a Giants Que empezó muy fuerte Pero Desgraciadamente Hoy no han estado tan fuertes Bueno Tienen partidos de por medio Está claro que no está todo decidido Pueden levantar la situación Lo que sí es verdad Es que Yo creo que ahora mismo El problema que ellos tienen Más que A la hora de jugar O de que estén jugando Mejor o peor Es con ellos mismos Es decir Ellos yo no creo que se sientan Especialmente cómodos No se sienten No Eso también Y hasta te diría Que hasta con poca confianza Por detalles que vemos En las partidas Tienen que encontrar su lugar En la LCS Su lugar en este En este juego Entre estos equipos Entre la LCS También 24-7 Exactamente Es que es lo más importante Cuando empiecen a entrenar 24-7 Empiecen a estar más cómodos En su nuevo hogar En el nuevo sitio donde viven Cuando empiecen a conocer Contra quién juegan Solo pueden ir para Río Vamos a ver Lo que hacen otros equipos También de baja tabla Como pueda ser Cambio